A un mes del exitoso lanzamiento del tema TQG de Sakira con Karol G, los fanáticos barranquilleros han estado buscando y encontrando pistas sobre el nuevo producto musical de la artista y empresario Manuel Turizo. La nueva pareja de Sakira también reveló una noticia impactante, Sakira está grabando un nuevo álbum. Después de TQG, surgió una canción llamada Copa Vacía como una nueva versión de Sakira y aunque se desconoce la fecha oficial de lanzamiento, los seguidores colombianos en todo el mundo conocen el tema de la canción, debido a muchos rumores y comentarios de que tal vez Copa Vacía será la cuarta canción dedicada a su ex. Su novio y padre de sus hijos es Gerard Piqué. Mientras que otros han sugerido que la artista ha superado la ruptura y que la letra no tendría nada que ver con eso, al igual que sucedió con la bichota en el momento de la publicación de TQG, Sakira se encargó de decidir la fecha exacta en que se lanzaría al público la canción, de tal manera que se pudieran maximizar las expectativas en las plataformas digitales químicas. Así lo dijo Manuel Turizo en una entrevista con medios puertorriqueños, la intérprete de Dejala que vuelva, dijo, el tema no es mío, el tema es de ella. Entonces ella es la que decide cuando quiere soltarlo y cuando no quiere soltarlo, pero de dónde salió, de dónde salió, tienes que parar. Si ella es la única uno que lidera el proyecto, que lo haga cuando quiera. Turizo también aprovechó para aclarar dudas de que no se sacó el tema ya que Sakira estaba bastante ocupada con sus compromisos en torno a TQG. El cantautor también habló un poco sobre cómo fue trabajar con Barranquillera, al tiempo que resaltó que fue un honor ser invitado a la Copa Vacía y que su proceso creativo fluye tan bien como lo manejan ambos grupos de trabajo. Ponerse de acuerdo, conectarse, etc. logrando la creación de lo que seguramente será un hito importante para los artistas colombianos. El artista urbano también se sinceró sobre la profunda y gran admiración que le tiene a su compatriota y de ello dijo, para mí, Sakira es la reina de la música latina. No tengo otra artista femenina en mi mente que haya hecho lo que ha hecho Sakira en su carrera, el 18 de marzo de 2023 se filtró oficialmente parte del tema, pues sale a través de la propia cuenta de la superestrella, seguro, así como con monotonía, Music Sessions número 53 y TQG tendrán mucho que ofrecer. Una de las estrofas que escucha la barranquillera es, tuve sed por un tiempo, no sé por qué tú. Quiere beber más y quiere beber de una taza vacía, y parece que los artistas nacionales cada día son más fuertes. Más famosos se afirman su posición en la industria de la música, pues recién el viernes 17 de marzo de 2023, el famoso acaba de lanzar un tercer álbum muy popular, título esperado 2000, en el que varios álbumes se han lanzado a la cima de las listas de música del mundo, Turizo, quien saltó a la fama a los 16 años con el tema Una Lady como tuya atraviesa el punto álgido de su carrera, fama en su carrera artística, presentando 15 canciones originales con el sello discográfico La Industria Inc. Encuentran disponibles en todas las plataformas digitales para que los internautas puedan disfrutarlas.